Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dilo el que te hace vibrar. El que me hace vibrar, te gozo. El que guía mis pasos. ¿Qué extiende? El que extiende sus brazos. Díselo. El que adorbe los cielos. Dilo conmigo. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar. 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 El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. Díselo. El que adorbe los cielos. Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción. Todo mi interior. Es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré. Ve, ve tu gran amor. Eres mi Señor. Mi salvador. Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. En ti encontré mi salvación. Tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción. Y mi eterna canción. Todo mi interior. Es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Aleluya Señor de señores Aleluya Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Gracias por ver el video. 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 Cristo, mi protector, aquí, 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 Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el grande sol Él me amó primero Él es mi salvador, Dios los derribó Él es mi salvador, Dios los derribó Él es mi salvador, Dios los derribó Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Mi libertador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Eres tú Eres tú quien me liberta Oh, Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Mi libertador Te adoramos Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertad Ayuda Aleluya Mi libertad Oh, Cristo Mi libertad Ahora sí, México, un grito de jubilo ¡Oh, sí, Señor! ¡Vamos! Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí Las salvaciones de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? Dice Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Alguien lo crea! ¡Levante su mejor grito! ¡Oh, sí, Señor! ¡Yo lo veo! Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¡Ja, ja! ¡El que lo crea! ¡Un fuerte amén! Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Sí, Señor! Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza A ver que se oiga todo el pueblo Más tú, Jehová Más tú, Jehová Más tú, Jehová Eres escuro Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí, Señor! Tú eres tú, Jehová Tú eres mi escudo Te damos honra Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Jesús, maravilloso, Jehová Milagroso, Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y a descender tu poder Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Te alocarás en mí Y creo en ti Jesús Te alocarás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso oído de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe todo la gloria Y muy gracioso, Dios Y a descender tu poder Y quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso, Jesús Milagroso, Señor Y llenas el lugar de tu presencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso haigo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso haigo de Dios ¡Cuántos tienen fiesta! ¡Cuántos tienen fiesta! Las alabanzas se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos Los reclamos Los reclamos Las voces Los corazones Se preparan para ti ¡Conmigo! Una fiesta Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Una fiesta Es una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de jubilá! Cristo es mi fiesta Todo tu pueblo Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos Las voces Los corazones Se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Vamos allá! ¡A la hora! ¡Alto! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¿La hora! ¡No si alguien que jusquara! ¡A la hora! ¡El fiesta en la presencia de un barco a la mañana! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La Palabra de Dios nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo en la presencia de Dios Una fiesta